Ahora llega Manuel Ordaz, el ejidatario. Soy originario de un pueblo llamado Ejido Modelo, municipio de Tizapán, el Alto, Jalisco. Vivo en Nevada, Iowa desde hace aproximadamente 5 años. Anteriormente estuve viviendo en Marshalltown por 4 años. Estoy casado desde hace 6 años y tengo un hijo de 4 años. Como ustedes pueden ver, trabajo poniendo todo tipo de tubería subterránea. Me gusta bastante mi trabajo, pero la verdad quisiera dedicarme al 100% a lo de la cantada. Como en la ciudad aquí donde yo vivo, no hay muchas bandas donde yo pueda pertenecer a una agrupación. Y es por eso que yo me compré mi karaoke. Y yo me la dedico los fines de semana a cantar en las fiestas, restaurantes. Donde ellos me hablen, yo ahí estoy presente. Por poder mirarme en tus ojos bonitos. Todavía no tienes control de tu voz para nada. Siempre te voy a querer. Ya la segunda vez que no le sale bien. En casi todas mis presentaciones no había podido agradarle a Pepe Garza. Hasta la hora del dueto. Yo nací el día en que... Como me gusta cuando me cae en la boca, con talento, como en esta noche. Muchísimas personas, muchísimos amigos me han brindado todo su apoyo. No saben cuántos mensajes de buena vibra he recibido día con día. También mi hijo, cuando me mira en la tele, se pone muy contento. Incluso hubo una vez en la cual se puso a llorar porque su papá no estaba ahí con él y estaba en la tele. Ahora es el público quien tiene que votar desde sus casas y son a los que debo de convencer. ¡Suscríbete! 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 Me diste directo en mi lado izquierdo. Me diste directo en mi lado izquierdo. Te felicito pues tu plan salió perfecto. Y haberte amado no sabes cuando me arrepiento. No manches Oye, Chanchetto está bien jetón No, 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 estoy jetón Antes de que me critiquen Sé las fallas que tuve Estaba teniendo muchos problemas Incluso tuvimos que bajar la canción un poco de tono No sé la verdad Si ando un poco lastimado de mis cuerdas vocales No sé si fue una infección Pero duré tres semanas casi sin poder hablar Pero te salió bien, no le de tanta excusa Ni hay que decirlo, amor No, 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 cuando uno es artista Uno no se justifica No, 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 tú diste todo Y eso es lo que nos llegó Déjanos a nosotros Yo sé que Don Cheto puso cara de muerto No, mira, tengo una noticia buena y una mala La buena de los tres que van Tú has sido el mejor La mala Faltan todavía nueve y más ¿Verdad? ¿Usted está tomando en cuenta que viene de la construcción al escenario? Ana Bárbara, a mí no me impresiona eso nunca Yo trabajé en cinco, seis, siete cosas antes de entrar a la radio A mí eso no me impresiona Para mí fue la presentación mejor La verdad, para mí Yo sentí lo que estabas cantando Me gustó tu actitud Ya tienes mucho más Control en la voz Presencia en el escenario O sea, para mí A mí la verdad me gustó ¿Sabes qué? Y donde te pasó el accidente que tú dices Fue en una parte donde va Hay que desgarrar un poquito la voz ahí Entonces hasta le adornaste A mí me gustó Cantaste muy decente Pero no está cerca todavía de ser una superestrella Eso no es un halago No sé si has considerado Seguirte dedicando a ese trabajo Donde ganan además muy bien Que es en la construcción Sí Qué bueno No, no, hombre Tú di que no La ilusión es lo último que muere Este, el intento El intento se dice Que por lucha no quede Manuel, ¿qué te dijo tu esposa antes de que vinieras para acá? No te dice nunca para qué la andas moviendo Nunca te dice nada No te dice como que quédate aquí con nosotros O te apoya 100% todo el tiempo Siempre me ha apoyado Ella siempre me ha apoyado Y de hecho Esta vez me acompaña de nuevo Está aquí con mi hijo Siempre estamos acostumbrados a estar juntos los tres Y tengo el apoyo de ella al 100% Ella está muy contenta Y estaba un poco preocupada por cómo me sentía Yo no sé el público, Manuel Pero de verdad Yo sí te veo en el grupo Yo no sé ustedes, muchachos Me coró bastante No, a Ciana Bárbara Como le gustan a ella Va a ser banda de las que salen ahí en el desfile de las rosas Porque a todos va a pasar Está loco El niño No importa, Don Cheto Hacemos un coro Eso, mi cielo Eso, Amán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!